Buenos días a todos, vamos a dar inicio a los trabajos de este simposio, bueno vamos a dar una presentación formal y en consecuencia le pediremos tanto a la Secretaría de la Unidad como al Rector de la Unidad que por favor nos dirijan unas palabras. Buenos días colegas, señor Rector de la Unidad Coajimalpa de la UAM, doctor Eduardo Peñalosa Castro, bienvenido, Secretaria de la Unidad Coajimalpa, doctora Caridad García Hernández, gracias a ambos por estar con nosotros para la inauguración y puesta en marcha de los trabajos, a los miembros del comité organizador, gracias colegas, finalmente llegamos a este día, donde se verá reflejado el gran trabajo y organización realizada. Fue fundamental contar con su estupendo apoyo y soporte, a las alumnas y alumnos, profesoras y profesores, miembros de la comunidad académica, bienvenidos sean a este primer simposio de las cuatro licenciaturas de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, evento organizado por el comité conformado por mis colegas coordinadores de las cuatro licenciaturas, alumnos representantes de las cuatro licenciaturas y profesores investigadores adscritos a los tres departamentos de la División. Agradezco también a los tres jefes de departamento, doctores Roberto Bernal, José Campos y Ernesto Rivera, quienes fueron autores intelectuales junto con mi colega y pilar fundamental de la División, el secretario académico doctor Pedro Pablo González Pérez, finalmente un servidor. En este momento atestigo que es fundamental saber trabajar en equipo, ya que las iniciativas se depuran, se decantan, se pulen, se mejoran. Adicionalmente quiero agradecer a nuestros conferencistas plenarios, doctores Moisés Santillán, del CIMBESTAD Monterrey, Mariano José Juan Rivera, de CIMAD de Guanajuato, Andrés Illanes, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y Antonio Lascano, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quienes nos deleitarán con ponencias muy interesantes e incluyentes para todos los campos del saber cultivados en esta división académica. De manera que transmite la intención del evento, la cual es fortalecer la interacción entre disciplinas. Pues estas conferencias son un ejemplo de ello y qué mejor que colegas expertos que nos orienten para aprovechar las fortalezas del trabajo en equipo, colectivo e interdisciplinario. Nuevamente, gracias a todos por estar aquí y por ser artífices y materializadores de esta iniciativa de la primera edición de este simposio. Cabe resaltar que esta iniciativa está completamente enmarcada y alineada para atender los indicadores establecidos, tanto en el Plan de Desarrollo de la UAM, el Plan de Desarrollo de la Unidad Coajimalpa 2012-2024, así como de nuestro recién aprobado Plan de Desarrollo de la DSNI 2014-2024. Este es un resultado del gran trabajo de integración llevado a cabo principalmente por el comité organizador, el cual se ve reflejado en el programa para ambos días de trabajo, abarcando hoy jueves 11 y mañana viernes 12 de junio. Debido a estos invitados de excelente talla, también debido a todas sus participaciones, tanto orales como en póster, y a la gran labor para llevar a cabo los 10 talleres, que son software matemática, látex, epidemiología matemática, papiroflexia, termodinámica del helado, lombricultura, lince y sigma, productividad en la industria, purificación de proteína verde fluorescente, docking molecular, frameworks Java, model view controller, aplicaciones web con struts y jQuery, y escritura molecular, y bueno, debido a todas estas actividades, estoy seguro que los trabajos serán fructíferos. Interesantes e invitadores a la colaboración entre los colegas, pero principalmente resaltando que muchos de nuestros alumnos de licenciatura y también de posgrado, tendrán excelentes escenarios de aprendizaje al interactuar entre ellos, con los profesores, con los egresados, por lo tanto los invito a realizar sus cuestionamientos en aras de comprender y aprender muchos de los temas aquí vertidos. Por tanto, conmino a todos a hacer el mejor esfuerzo para que esta primera edición del simposio sea un éxito. Sin más por decir, le pediría a la doctora Caridad García, secretaria de la Unidad Coajimalpa, que nos dirija unas palabras, para a continuación de ella solicitar al rector de la unidad, el doctor Eduardo Peñalosa, que también nos dirija unas palabras y que finalmente dé por inaugurados los trabajos. Gracias y los felicito a todos por cristalizar este gran proyecto de aprendizaje universitario en las ciencias naturales e ingeniería. Felicidades. Bueno, buenos días, buenos días al rector Eduardo Peñalosa, al director de la división Irán Beltrán, al secretario académico Pedro Pablo González, muchas gracias por su invitación, a jefes de departamento, coordinadores de estudio, egresados, alumnos, conferencistas y amigos. Pues miren, yo básicamente lo que quiero es hacer una reflexión de este ejercicio educativo que me parece muy interesante, celebro la organización que llevaron a cabo en esta división y pensar un poco sobre lo que representa un simposio o un coloquio, ¿no? Finalmente es un diálogo, es un espacio para exponer ideas, para generar interacciones, para retroalimentarnos y, sobre todo, y lo más importante, para establecer un diálogo, pero un diálogo con argumentos. Sobre todo, bueno, pensando que es un simposio divisional donde hay cuatro licenciaturas que seguramente tienen muchas cosas en común, aparte de sus divergencias. Y bueno, pues aquí el chiste es poner, digamos, en juego, otras formas, otras reglas para construir conocimiento. Esto realmente es algo muy complicado, la unidad se ha caracterizado o tiene como uno de sus ejes emblemáticos la interdisciplina, sin embargo, es muy difícil llevarlo a la práctica, se puede decir en el discurso, pero ya hacerlo en el campo, hacerlo cuando estamos todos sentados en una mesa, tratando de ver cuáles son nuestras convergencias, pues es algo muy complicado y creo que esta es una muy buena oportunidad para que ustedes vean a las otras disciplinas desde su propia disciplina, pero también poniéndose en los zapatos de los otros, ¿no? De esta manera podemos explorar, por ejemplo, los límites de las otras disciplinas o incluso irnos más allá, profundizar y no solamente quedarnos en los límites y ver estos otros campos de conocimiento. ¿Qué es un campo? Un campo es entendido como una estructura que está conformada por personas principalmente, pero también por las ideas que estas personas ponen, pues en juego, ¿sí? Bordieu dice así, dice que son reglas de juego y entonces, bueno, pues uno va jugando el juego de acuerdo a las reglas, sin embargo, las reglas también cambian, pueden cambiar, pueden ir evolucionando de acuerdo a lo que nosotros consideramos que puede ser esta interacción más rica para la resolución de problemas complejos, por ejemplo. Un campo, en un campo también hay luchas, hay luchas por legitimarse, por legitimar el conocimiento propio, por legitimarse como individuo frente a los otros. Entonces, bueno, pues finalmente también esto nos habla de que los campos científicos son campos sociales, son campos políticos y ahí estamos de alguna manera también viendo cuáles son las relaciones que nuestro propio campo, en este caso de ciencias naturales e ingeniería, puede interactuar con otros como son las ciencias sociales, las humanidades, la comunicación, que es el campo en el que yo me muevo fundamentalmente, ¿no? Bueno, así, bueno, digamos, estas luchas que ha habido, por ejemplo, entre las ciencias exactas, las ciencias sociales, bueno, pues son históricas, al grado que, por ejemplo, en las ciencias sociales los primeros métodos de investigación fueron los métodos de las ciencias exactas y se llevaban al pie de la letra. Hay incluso todavía científicos sociales que adoptan estas metodologías como una manera de acercarse y de comprender los problemas de las ciencias sociales y hay otros que no, hay otros que dicen que esto no ha funcionado y ha hecho también, pues que la metodología de las ciencias sociales se expandan, se extiendan y yo me imagino que también esto debe de tener alguna retroalimentación para las ciencias exactas. Por mencionar algún ejemplo, el Ateneo de la Universidad Nacional en la década de los 30, de los 40, bueno, cuando todavía no era autónoma, pues fue justamente un resultado de esta pugna entre los científicos de las ciencias exactas y los científicos científicos de las ciencias sociales, de las humanidades particularmente, que trataban de independizarse y de generar una identidad y diferenciarse de los otros. Y es muy curioso cómo ahora, bueno, pues el espacio social en el que nos movemos con la diversidad cultural, política que actualmente vivimos, pues evidentemente aquí lo que nos está exigiendo es lo contrario, ya no separarnos, sino volver a reencontrarnos, ver dónde podemos coincidir y de alguna manera generar un conocimiento distinto. Yo pongo ejemplos donde las ciencias sociales, las ciencias exactas están juntas, ¿no? El genoma humano y todo este avance que se dio en el año 2000 y en los años subsecuentes, y bueno, el efecto que tuvo a nivel social, este es un acto comunicativo por excelencia, a la vez que la tecnología, bueno, pues juega un papel importante, tanto para las ciencias exactas como en el ámbito de la información y de la comunicación. Las primeras o los primeros modelos de los procesos comunicativos, de las teorías de la comunicación, se fundamentan en teorías matemáticas. Shannon y Weber fueron los primeros que establecieron un modelo del proceso de comunicación y ellos vienen desde las matemáticas. Y en fin, podríamos hablar de la gran diversidad y de la complejidad actual y cómo nos exige apertura de pensamiento. Yo creo que este ejercicio va a contribuir mucho para ustedes en que tienen que abrir su pensamiento. Los jóvenes están más en esta sintonía y creo que tienen que aprovechar esta coyuntura para que así sea. Comprometerse, no, comprometerse consigo mismos, comprometerse con sus compañeros, con la sociedad, con su institución. Colaborar. A mí me parece que más que trabajo en equipo, tiene que ser un trabajo de colaboración donde yo aporte y también los otros aporten. Y sobre todo, algo que me parece que hoy en día es muy importante que es el contexto. O sea, todo lo que nosotros hacemos, de alguna manera tenemos que relacionarlo con el contexto. Somos entes políticos, somos entes sociales y tenemos que ver cuáles son las necesidades de nuestra sociedad y en función de eso, cómo colaboramos nosotros desde nuestras propias disciplinas. En conclusión, bueno, pues la división entre las ciencias fue producto de las instituciones. Pensemos en el primer modelo universitario, era un modelo multicultural, diverso. Las universidades o este concepto de universidad en la época medieval era pues de una conjugación de conocimientos distintos, donde no había una división entre las ciencias. Raúl, un comunicólogo, Raúl Trejo, habla de que las divisiones entre las ciencias fueron producto de las organizaciones, de las universidades como instituciones educativas y fundamentalmente de los departamentos. O sea, había que administrar el conocimiento y de ahí que se van haciendo cotos de poder, ¿no? Y bueno, se hacen diferencias entre los tipos, los diferentes tipos de conocimiento, pero si regresamos o volvemos la mirada hacia esa manera de hacer conocimiento de épocas anteriores, el siglo XII particularmente, bueno, pues nos damos cuenta de que todos tenemos que volver a reunirnos y a dialogar y yo espero que este sea un espacio donde ustedes puedan sacar provecho de todo esto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Caridad, por la reflexión. Agradezco, por supuesto, en primer lugar a los compañeros de la mesa, doctora Irán Beltrán, director de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, la doctora Caridad García, secretaria de la Unidad, y a todos y todas los que estamos aquí presentes. Por supuesto, agradezco la invitación a este primer simposio de las licenciaturas de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, que tiene como propósitos fomentar los espacios de interacción y convivencia de los alumnos de las cuatro licenciaturas de la División, Biología Molecular, Ingeniería Biológica, Ingeniería en Computación y Matemáticas Aplicadas. Me parece que este es un... En primer lugar, me siento muy contento de ver esta aula magna llena de profesores y de alumnos y alumnas que son entusiastas y participativos, participativas en esta división. Me parece que, lo dijo bien el doctor Irán Beltrán, es un proyecto de aprendizaje universitario. O sea, es una de las actividades de las cuales también la doctora Caridad hizo mención a esto. Esto educa, esto educa, esto permite aprender, esto permite... Toca muchos ángulos relevantes para la unidad Coajimalpa. Nosotros estamos muy, muy comprometidos con una cuestión que es que los alumnos se apropien de sus objetos de conocimiento. Ese es uno de los grandes ejes en los que estamos trabajando. Esto es que los alumnos aprendan lo que tienen que aprender para desempeñarse en sus vidas futuras. Esto ocurre, por supuesto, también en una relación con la comunidad. Entonces, creo que nosotros que hemos estado batallando con esta idea de hacer comunidad desde el 6 de enero de 2014, hace un año y medio, que llegamos aquí pensamos que, algunos ingenuos pensábamos que era cosa de llegar y ya todos íbamos a estar contentos y unidos y no ha sido tan fácil. Pero que este tipo de eventos abona en ese sentido. Entonces, me da mucho gusto que esta división esté, me gustaría mucho que esto se replicara en otros contextos y que hubiera este nivel de participación. Participar es aprender, o sea, se aprende participando, se aprende en comunidad. Yo creo que este ejercicio es muy valioso en ese sentido, porque además no solo se aprende del objeto de conocimiento que nos interesa, sino se aprende de una cantidad de cosas que tienen que ver con la comunidad actual en la unidad Coajimalpa, pero en sus comunidades de práctica, de aprendizaje. Creo que lo que dijo el doctor Beltrán respecto de todo lo que se interioriza a la hora de participar en algo como esto, es muy importante. Hablando de la comunidad, por ejemplo, se habla de los planes de desarrollo. A mí me gustaría mucho que eso también quedara para la comunidad de alumnos de esta división, que estamos regidos por unas reglas. Y estas reglas son primero de la universidad, segundo de la unidad, tercero de la división. O sea, hay reglas que todos debemos respetar, algunas son explícitas, otras son implícitas, pero que eso es lo que nos permite conformarnos como comunidad. O sea, en la medida en que seamos ordenados, y esto no quiere decir que tengamos una disciplina férrea, pero sí que tengamos una orientación a cuáles son los objetos que nos interesan y cómo nos vamos a acercar a ellos. Entonces, es muy muy importante en ese sentido generar espacios como este, que propicien esto, compartir experiencias de manera conjunta, escuchar conferencias de expertos. O sea, aquí hay diferentes roles de la gente, esa es otra de las partes importantes de la participación. No todos participamos igual, tenemos el rol de alumnos, tenemos el rol de expositores en taller, tenemos el rol de expertos, etcétera, y se conforma una diversidad de participaciones, de perfiles de participación. Entonces, vamos a escuchar importantes presentaciones, talleres, etcétera, pero muy importante, vamos a interactuar, incluso vamos a interactuar con egresados. Eso me llamó mucho la atención y me gusta. Vamos a tener interacción con egresados, escuchar experiencias de estos egresados en sus campos, que nos va a permitir esto, comprender la importancia de adquirir las habilidades que aquí, en este lugar, con el modelo educativo que tenemos, pretendemos para que ustedes tengan la mejor, ustedes alumnos tengan alumnas, la mejor formación posible. Estas interacciones favorecen el trabajo en equipo, que es otro de los valores de la época, o sea, no es otra, vaya, las redes sociales son eso, son sociales, las redes hoy son sociales, estamos todavía en esa etapa de la web 2.0, vendrá la 3, ¿no?, y con otra serie de promesas, pero la 2.0 es social, socializar, colaborar, compartir, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante esto. Y creo que estoy seguro de que esto va a abonar en el sentido de que, yo espero que este sea el primero de muchos, pero de muchos, y que haya muchas otras formas de organización, porque esto, sin contravenir la otra decisión, que es que haya coloquios, ¿no?, por grupos especializados, pero este me parece que es importante en el sentido de lo que he mencionado. Entonces, felicito mucho a los organizadores, celebro y valoro este ejercicio, este esfuerzo, este compromiso del comité organizador, que se dice fácil, pero es un trabajo que es muy arduo, al director de la división, doctor Irán Beltrán Conde, al secretario académico, doctor Pedro Pablo González, a los jefes de departamento, doctores Ernesto Rivera, José Campos, Roberto Bernal todavía, y a los coordinadores de las licenciaturas, que son cuatro licenciaturas, quienes organizaron, participaron de manera intensa en este evento, que es una expresión activa, y yo digo que es un ejemplo para nuestra comunidad, de la vocación de nuestra universidad. Entonces, sin más, sin mucho más que decir, y sin quererles quitar ya el tiempo para que empiecen los trabajos de este importante evento, de este primer simposio, primero, de las licenciaturas de la división de CNI, pues, si les parece bien, podemos proceder a la parte formal, que es la declaración del inicio de los trabajos de este simposio, entonces, si les pido, por favor, que nos pongamos de pie, y simplemente decir que, siendo las... uy, 8.35, digo 9.30, perdón, no alcanzo a ver mi reloj, lo cual es una pena, sino a las 9.35 del día de hoy, 11 de junio de 2015, doy por declaro inaugurados los trabajos del primer simposio de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, que sea un excelente evento, muchas gracias, y les deseo lo mejor. Muchas gracias, bienvenidos todos.